Y, 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 mira cuando te iré Y, 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 y y, 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 y Baby, prénde lo y vuela Sacalo malo pa' afuera Baby préndelo y vuela Todo y todo es lo que te duela Baby préndelo y vuela Saca lo malo pa' afuera Baby préndelo y vuela Todo y todo es lo que te duela Vengo la mente por Zumbiter Un corazón que lo desubique Si caemos uno caemos todos papa unite Pero nos toca ir pa' arriba al trono me lo adjudique No hay límites que nadie te impida lo que quieres ser Aquí tienes poco que hacer me acostumbraba a naufragar Por mucho que me vea sangrar sigue clavando el alfiler El ojo que todo lo vea a dios ya no le guardan fe Pasaron hambre más te metan en la calle a menos tres Yo estaba tranqui y explote ya me cansé No voy a volver a verme en ese juego de disfraces putas interés Nueva lujo papa pero estamos bien No sé dónde estaré mañana mamá sigue clávelo y vuela Saca lo malo pa' afuera Baby préndelo y vuela Todo y todo es lo que te duela Baby préndelo y vuela Saca lo malo pa' afuera Baby préndelo y vuela Todo y todo es lo que te duela Doe Toe Toe Facebook Gracias por ver el video.